¡SALUDOS! Esperanza de que el proyecto siga vivo y se anuncie muy pronto, bueno empecemos. Silver Optimus, administrador del foro Transformers World 2005, reveló que escuchó de una de sus fuentes cercanas a Asbro sobre un título de Transformers en Desarrollo. Muy bien, una feliz noticia después de un tiempo. Descubrí que hay un juego de Transformers en Desarrollo activo en este momento. Asbro está directamente involucrado. Esto es todo lo que sé. Pero, no sé si es este juego. Podría ser este juego, podría no serlo. Mi suposición es que no es este juego. Hay una ligera inclinación a que el juego en Desarrollo activo sea para la película. Pero eso solo se basa en una pequeña cantidad de información vaga que obtuve. Silver Optimus, no sabe si es el título de Certain Affinity, ya que este usuario reveló bastantes cosas en el pasado sobre el proyecto del estudio de Texas, ya que este estudio trabaja con la compañía Leiu, que tiene un 10% de las acciones de Certain Affinity. Información del año pasado reveló que uno de los involucrados en el proyecto, abandonó la compañía Leiu tras ser adquirida por el gigante chino Tencent, muchos proyectos fueron cancelados, y el título de Transformers de Certain Affinity parece que tenía todas las papeletas de que fuera cancelado, pero resulta que su segundo estudio Certain Affinity Toronto, publicó un video de sus oficinas en septiembre del año pasado, y resulta curioso que encima de una mesa salía el estuche en DVD de Transformers Generación 1 la temporada completa, una pista que podría indicar que el estudio de Toronto podría estar trabajando en el proyecto. Silver Optimus, fue invitado el año pasado a un evento de Asbro de inversores de la compañía, donde se confirmó a los inversores y a las personas invitadas que Asbro ya tiene su propia división de juegos para desarrollar sus propios juegos de sus licencias como Transformers, G.A.L.O., Micronauts y Ouija. Chris Cox, declaró que Asbro aspira a tener una división interna de juegos digitales completa para atender a un mercado de videojuegos exigente. El estudio estaría formado por antiguos miembros de Warner Bros. Games, que desarrollaron títulos de la serie Hitman y la serie Batman Arkham. El primer título confirmado es un juego en tercera persona de G.A.L.O., el cual ya estaría en desarrollo y tardaría bastante en ver la luz. Palabras de Ames Kirsen como director creativo del estudio Wizards of the Coast, sobre el proyecto G.A.L.O. Cuando pensamos en G.A.L.O., pensamos en el consumidor que tenía 12 años en 1990 o 1995, cuando G.A.L.O. era como una de las marcas de juguetes más grandes del mundo. Estamos pensando, bien, ¿cómo les gustaría que fuera G.A.L.O. hoy en día a los 35 o 40 años? Estamos encantados con la respuesta a algunos de los primeros conceptos, cómo estamos madurando la marca y cómo mantenemos parte del ADN central pero lo tomamos en direcciones nuevas y audaces. Estamos pensando que hay una oportunidad increíble para eso. Silver Optimus, confirmó abajo de la entrevista que Asbro ya estás lista para el desarrollo de juegos de consola de Transformers, y afirmó que hay sorpresas reservadas para el futuro. Analizando todo esto, sobre si veremos pronto un anuncio sobre un nuevo juego de Transformers, estuve investigando un poco. Tener las miradas puesta este verano en el Summer Game Fest, ya que está confirmada que la división de Abro Wizards of Decoast estará presente en el evento de Geo of Kegley este verano, por lo que podría ser que se anunciara un nuevo juego de Transformers en el evento de Geo of Kegley, ya que no creo que sea el anuncio del juego de G.A.L.O., ya que este proyecto está todavía en fases de desarrollo temprana, por lo que tiene que ser el anuncio oficial de un nuevo juego de Transformers, ya que el dominio web de Transformers videojuegos fue renovada el 1 de julio de 2021, hasta el 2 de agosto del 2023, por lo que deja entrever que algo se acerca de un posible juego de Transformers para este verano, lo mismo nos sorprenden con el anuncio del juego de Certain Affinity. Bueno eso es todo por el momento, si me entero de algo nuevo lo tendréis en el canal, ya sabéis atentos a este verano al evento de Geo of Kegley, saludos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!